Bueno, propiedades de las potencias. Hay gente que piensa que las matemáticas no se estudian, que no hay nada que estudiar. Esto es la teoría que hay que saberse de memoria. Vamos a ver, hay cinco propiedades que yo recuerdo. Si yo tengo dos números multiplicando elevado a una potencia, lo puedo separar. Esa es una. Si los tengo dividiendo, también se pueden separar, en una división, claro. Si tengo dos exponentes o dos potencias de la misma base, se suman los exponentes. Si tengo la división de dos potencias de la misma base, se restan los exponentes. Y si tengo una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. Esto, el que no lo haya dado, lo va a dar ya. Entonces, por ejemplo, si yo pongo dos por tres elevado a cuatro, es lo mismo que dos elevado a cuatro, por tres elevado a cuatro. ¿A lo que está elevado al número, que es una n? Sí. Cinco medio elevado a tres, cinco elevado a tres, partido dos elevado a tres. Dos elevado a cinco por dos elevado a tres es, se suman cinco más tres, ocho. Dos elevado a cinco, partido dos elevado a tres, sería dos elevado a cinco menos tres. Se restan los exponentes, y es dos elevado a dos. Y dos elevado a tres elevado a dos es dos elevado a seis. Muy rápido, ¿no? O más rápido puedo ir. Sí, sí, sí. ¿El qué? No se puede, ¿no? ¿El qué? ¿El qué no se puede hacer de ahí? Se puede hacer todo, tú operas y ya está. Operas. Entonces, 125 partido ocho, ya está. Ya está, ¿eh? Ya puede borrarla. Tienes que copiar esto también, ahí, man. Es que he copiado dos, nada más. Ya no, ya no. Es que estás ahí súper relajado. No puede ser. ¿Borro? No, 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 espera. Está ahí súper relajado, vos no lo estás copiando todo. Todo lo que ponga en la pizarra lo tenés que copiar. Punto. No, 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 no. Eso es en el instituto. Sí, vale. Aquí no vale. En el instituto, como tienen tiempo y no, tampoco se estresan mucho, pues, lo copia tranquilamente. No vaya a ser que os den una angina de neuronas. ¿Eso qué es? ¿Una qué? ¿Eso qué es? Un ataque de neuronas, ¿no? Un ataque cerebral. Un infarto cerebral. De tanto pensar. Y de darse prisa. Yo voy a borrar, el que no lo haya copiado ha tenido tiempo, y yo. Entonces, ponen un ejercicio como este. Hay que tener las reglas delante y para tener las reglas delante, te la aprendes porque tardan menos que en mirar el papel. Entonces, ¿qué regla aplico aquí? Pues tengo que aplicar las reglas poquito a poco. Aquí, como están multiplicando, se suman los exponentes. Esto sería 5 elevado a 8 más 4, 12. Y aquí, cuando hay una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 5, 10. Y ahora se restan porque están dividiendo. Esto sería 5 elevado a 12 menos 10, 5 elevado a 2. Ahora este es más divertido. Menos 2 elevado a 6, con un corset. Por más 2 elevado a 3. Más 2 elevado a 3, elevado a 2. Aquí hay que aplicar otra propiedad, que es distinta de las demás. Que es que cuando un número con una potencia es negativo, si el exponente es par, es positivo. Esto es positivo. Si no es primo, se factoriza. Ahora lo vamos a ver. Tranquilidad. Vamos a ver. Si yo tengo un número... Esta es otra regla que tenéis que copiar. Si yo tengo un número elevado a un exponente, si el exponente es par, me queda el número sin signo. Y si el exponente es impar, el menos sale fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Todo tiene una razón en matemáticas. Si yo hago 2 elevado a menos 2 elevado a 4, esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Al final queda más. Más 2 elevado a 4. Ahora si yo pongo menos 2 elevado a 5, menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos. Menos por menos, más. Esto es más, esto es más. Y siempre que sea impar va a quedar un menos colgando. Y, entonces aquí, esto sería 2 elevado a 6, que es lo que he puesto aquí. 3 por 2 elevado a 6, cuando hay 1 elevado a otro. Y ahora, 2 elevado a 6 por 2 elevado a 3, 2 elevado a 9. Dividido 2 elevado a 6, es 2 elevado a 3. Y ya está. ¿Qué? Esto no es. Esto es 100. Los demás no sé. Y el último no está bien. ¿Qué? El último ejercicio o el último? El problema. Pero tendríamos que poner lo que es, ¿no? ¿El qué? Ya está en la vergüenza. Ya está en la vergüenza. Yo lo primero que hago aquí es lo sin. A ver. 3 por 3, 9. Menos 3 elevado a 9. Dividido. Ahora, menos 3 elevado a 2 por menos 3 elevado a 3, los exponentes. Sería 5. Y ahora, como están dividiendo, se restan los exponentes. Menos 3 elevado a 4. Pero como 4 es par, como si el menos no estuviera. Y ya como Manuel quiere, esto sería el 101. Para mí me da vergüenza. Pues lo hace. Bueno, tú lo haces para la derecha. Otro. Primero me quito este menos de en medio. Porque como el exponente es par, yo puedo decir que esto es 7 elevado a 8. Y ahora, si están multiplicando, se suman los exponentes. Y aquí, como está 1 elevado a 8, se multiplican los exponentes. Y ahora, como están dividiéndose, se restan los exponentes. 13 menos 12, 1. 7 elevado a 1 es 7. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Y ahora, como están dividiendo, se suman los exponentes. Gracias por ver el video.